Señores, Emilio López, abogado y esposo de la comunicadora Tamara Martínez y quien está siendo procesado por violencia de género en perjuicio de su pareja, es el representante legal de la panelista del programa Fogarate Radio en el caso de la demanda interpuesta por Gaby De Sangle por violación a la ley 5307 de alta tecnología, quien dijo además que ambas comunicadoras se presentaron en la mañana de este jueves con su representante legal al Palacio de Justicia de su ciudad nueva a una vista conciliatoria con intención de llegar a un acuerdo. Muchas personas se han tomado extraño que Emilio López, después de todos los problemas que ha tenido con Tamara Martínez, pueda representar a la panelista de Fogarate Radio, a Tamara Martínez. Recordemos que a pesar de todo ello, están juntos nuevamente. Te invito a que te suscribas a mi canal, que le dé like al video. Muchas bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.